Buenas tardes gente bella, aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora voy a brindarles mi punto de vista respecto a lo que se está hablando de Kaylee y Robinson. Comprendo que parte del público está en total desacuerdo, ya que para el público, pues Robinson no es el mejor partido para Kaylee. Pero también comprendo el pensar de la otra parte que dice que es Kaylee la que decide qué hacer y dejar de hacer con su vida. En lo personal no me voy a poner ni a favor ni en contra de ambas opiniones, porque comprendo de que cada quien pues opina según su parecer. En lo personal lo único que les puedo decir es de que Kaylee ya está demasiado grande a su edad y con tres niños ella sabe perfectamente qué es lo que hará con su vida. Lo que sí puedo decirle es de que si llegara a ser cierto todo lo que se habla, todo lo que se muestra en los videos, que ella esté consciente de algo, que las decisiones que ella tome, pues también de una u otra forma será beneficioso o perjudicial para sus propios hijos. Que se dé cuenta que ella en carne propia vivió la desilusión al dejarse embaucar por un fulano que solamente se burló de ella. Ese mismo que causó que hoy en día la anden criticando donde quiera, a pesar de que ella admitió lo que hizo y fue tan fuerte y valiente para afrontar las críticas. Por eso mismo, como ya tuvo esa experiencia desagradable en su vida, entonces, si decidiera darse una nueva oportunidad, tiene, sí o sí, tiene que abrir más los ojos. Con eso no quiere decir que ella no tenga el derecho de rehacer su vida. Es joven y puede hacer su vida con alguien más cuando ella sienta que sea el momento indicado. Porque todo ser humano ocupa de su alma gemela, pero también tiene que estar consciente que los tiempos de Dios son perfectos. Y que en muchas ocasiones nosotros como seres humanos optamos por elegir erradamente y por eso mismo nos va como nos va en muchas ocasiones. Entonces, ella tiene que darse cuenta cuál es la vida que lleva este muchachito, que entienda y comprenda que ella ya vivió con una persona ebria, con una persona que gracias a su ebriedad, la que sufrió fue ella junto con sus hijos. Ella ocupa a alguien que la ayude a resolver, no para que ella venga y le resuelva su vida. Mucha gente la critica que porque ella es más grande que Robinson. Muchos critican que porque Robinson es ebrio y está en su mejor época de conquistador. Lo único que les puedo decir es de que la edad no tiene nada que ver con el amor. Siempre y cuando, cuando se enamora la persona, aprenda a ser madura porque no es nomás de venir y jugar con los sentimientos de los demás. Pero también tiene que estar consciente que si él quiere conquistar el corazón de Kaylee, primero tiene que conquistar el corazón de los hijos de ella. Porque un hombre que conquista primero a los hijos merece ese amor. Pero un hombre que se vaya de lleno con la mamá de los pollitos y deje a un lado a los pollitos, pues entonces solamente está pensando en su momento y en su... Aquí Kaylee ya no está sola, tiene tres niños, como también está alguien pisoteándole el talón, que en este caso es Marvin. Y creo que ella no quiere humillarse ante él, porque para humillarse mejor quedarse sola. Se supone que ella tiene que mostrarle a Marvin que se puede conseguir a alguien mejor para su vida y no a alguien peor de quien es él. Aquí se supone que ella tiene que humillar y no ser humillada. Ella también tiene que estar consciente de que si la persona que se fije en ella lo está haciendo porque de verdad la quiere y la quiere conquistar porque ella lo ha cautivado o simplemente el cautivo fue simple y sencillamente por lo que ella ya tiene y lo que le puede otorgar. Como también para las personas que dicen, ah, que Kaylee ya no merece ser apoyada. Yo no voy a venir a decirles que ella ya no merece ser apoyada, porque de mis bolsillos no está saliendo para que ella se alimente, para que ella se vista, para que ella mantenga a sus hijos. La gente que la ha decidido apoyar lo hace porque le nace hacerlo, porque se le pega la regalada gana y porque simplemente es su dinero. Pero lo que sí me gustaría es de que ella se dé cuenta de los pro y los contra, de las decisiones que ella llegue a tomar. Y se lo digo en buen plan, como mujer y como una persona que la admira, porque ella le ha enseñado al público muchas cosas positivas y productivas. Y otra de las cosas que ella ha admirado principalmente al público por ser una persona coherente, por ser una persona sabia, por ser alguien que antes de tomar una decisión la piensa dos veces. Y en esta situación tiene que pensarlo mucho más. Como ella dice, no son novios, pero lo pueden ser, quién sabe. Y en lo personal no puedo venir y decirle, no, no lo puede hacer porque no se lo merece el hombre. Porque tal, el muchacho no va a dormir conmigo. Total, el muchacho no va a vivir conmigo. Total, el muchacho no va a convivir con mis hijos. Pero sí convivirá con los hijos de ella. Por tanto, es ella la que tiene que velar por la integridad de ellos y para ponerles un ejemplo de calidad. No a alguien similar a la figura paterna de sus hijos. ¿O qué opinan ustedes? Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!